Si nada es más malo, ¿cómo quieres que no perdiste una tanta cosa de amor? Por decirme de repente, tú te lo ves, te lo ves, te lo ves, te lo ves, te lo ves ¿Puedes, te lo ves, 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 te lo ves Por eso digo, vente para atrás, oye Venga, 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 mi familia buena Y digo venga, papá, oe Venga, 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 mi familia buena Y yo no puedo más, yo no puedo más sin tu amor En su entusión, José Rado, la tarde pidiendo amor Y en tu rodilla sin sangre, la tarde pidiendo amor Y en tu mano verde abueles, y en tu verde sin color Y en tu barganza me llama, la tarde pidiendo amor